Buenas tardes, compañeros, amigos, compatriotas del mundo relojero y de todo lo que rodea a la relojería. Muy buenas tardes a todos esos que aman los relojes. Aquí estamos una tarde más, un día más, una noche más, luchando con los relojitos. Y en fin, este reloj que estoy aquí reparando, este que estoy reparando, que acabo de montar, pues me acaba de inspirar... es que hace tiempo que no canto, hace tiempo que no canto. Tanto es así, tan improvisado el vídeo, ¿no? Este vídeo, que... tan improvisado es, que no he puesto ni la canción de Quique Serrano, que es la sintonía del canal. Porque estaba aquí con este relojito, este titán, que es una marca un poco denostada y olvidada, pero muy importante, y que a mí también me gusta mucho. Titán Cauny Dogma. Son marcas... es que estoy aquí con la lupa esta, ¿veis? Y me pegó un cabezazo. Tan improvisado ha sido este cantar, que digo, hace tiempo que no canto. Digo, bueno, mientras termino de... de montar y de ajustar este relojito, este titán, voy a hablar, ¿no? De mi cantar... Creo que vamos por el 6, ¿no? Cantar 6. Bueno, si no, después lo pondré allí correctamente por orden cronológico. Y este relojito, pues... me ha inspirado... el... el cantar este, que os voy hoy a cantar. Y este cantar no es otro que... el respeto. El respeto en relojería. ¿Qué es para mí el respeto en la relojería? Pues para mí... el respeto en relojería... es... que tanto respeto... se merece... por ejemplo... se merece... tanto respeto se merece... un... un Cauny... un Titán... como... no sé si estáis viendo mientras trabajo... fijaros... aquí el... esto es un... es un problemilla que ha surgido aquí en directo. Yo muevo la raqueta y tiene pinza la espiral. O sea, quiero decir... que... cuando yo tiro hacia acá, la pinza y la tuerce. si yo tiro... tiro... hacia acá... para cortar la marcha... la pinza se abomba, se aboya, me la trae. Entonces... ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues... un truco que yo que yo hago es... que le doy a favor... ¿Veis? a favor... y después... en vez de seguir en contra... le doy primero a favor del abombamiento... y después... pues empiezo a tirar despacito... y veo que sigue pinchada... o trinchada... veis lo que he hecho con mucho cuidado, ¿no? y la sequía se la quería cargar, ¿eh? la raqueta se quería cargar... se quería cargar la espiral... se la quería cargar, vamos... si no estoy atento, se la carga... entonces, ¿qué es lo que he hecho? pues... como he visto que... dándole a favor... y retrocediendo otra vez... no volvía a su sitio con mucho cuidado... pues le he dado aquí despacito... eso seguramente porque... es porque... el pinzamiento... o la pinza de... de cogida el freno... debe de estar... un poco... más estreso de lo normal, ¿no? entonces... lo que habría que hacer es... meter la punta de la... de la pinza... y abrirlo, ¿no? meter por aquí y darle con la puntita un toquecito hacia adentro y abrirlo para liberarlo... y es lo que... un segundito... esto es que es... el directo directo... bueno... ya está solucionado... ya está solucionado... entonces ya sabéis... muy atento... el respeto... precisamente... bueno... ha pasado esto... y también viene a cuento... el respeto... y lo mismo que tener el respeto... cuando se trabaja con un role... que... con un dogma... un titán... a mí no me valen esas personas que dicen... uuuh... he trabajado todos los días con el reloj... pero cuando cojo un dogma... o cojo un omega... o cojo un longines... que... antiguo... valioso... no sé qué... me cago... te cagas porque no le tiene el respeto... a la relojería... así de claro te lo digo... al reloj... no le tiene el respeto... lo mismo para mí... el mismo respeto... tiene un reloj... yo qué sé... de un cauni... hecho mixto... por ejemplo... este no... este reloj cauni... que... que es un role... a la hora de repararlo... hay que repararlo... con la máxima atención... y con el máximo respeto... el respeto es muy importante... en la relojería... porque el respeto... nos va a hacer... no temerle a nada... y... y meterle mano... lo mismo a un Rolex... a un Longines... a un Omega... que a un Patti Philly... Patti Philly... da lo mismo... el tema es... respetar... el reloj... una vez que tú lo respetes... no le vas a temer... ya os digo... ni le vas a temer... a un Rolex... ni le vas a temer... a un... a un... a... a... no le vas a temer... a nada... le vas a meter mano... a todas clases de relojes... a un... 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 Pero como antes se ha forzado, ahora se ha pegado el segundo tramo de la espiral, se ha pegado con el tercero. Entonces lo que hay que darle es la forma, la espiral, para que se quede cerrada. Ahora vamos a ver si lo podéis ver aquí en directo. Ahora lo que hay que... Volver a darle la forma. ¿Veis? Ya se ha despegado. Ay, no lo habéis visto, me cago en la mano. Bueno, pues claro, al forzar antes, como la raqueta, al tirar hacia acá, ha enganchado, ha pinzado la espiral, la ha forzado y la ha bombado. Al forzarla, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es cerrarla. La ha cerrado más de la cuenta. O sea, este es el cuernecillo del freno, ¿no? Entonces al moverlo yo para acá, lo que ha hecho es hacer así. Al hacer así, lo que ha hecho es forzarla. Ha cortado la distancia y de aquí se ha cerrado más. Y ahora pues se ha pegado, se ha pegado la segunda vuelta con la tercera. Entonces había que hacerle así. Hacerle así a la espiral para volver a darle la forma y abrirla. Así. En vez de así, tirando para acá, para allá y abrirla. Y por eso antes no me daba señal el crono comparador ya, porque ya estaba deformada la espiral. Y ahora, si todavía bien, pues me debe dar señal. Efectivamente, ahí está dando señal. Dando señal. Ahora hay que ajustar la marcha. Claro, es que lo he puesto la dejo tan pegada. Ahí que está... Que está... Vamos a estar en directo. Vamos a... Y precisamente del tema que iba a hablar. El respeto. El respeto es muy importante en el tema de relojería. Si no, yo os digo... Tenéis que trabajar con la misma atención, con el mismo cariño. Con un... Pate Philly, con un bacherón contactín, que con un cauny. Si no... Si no respetáis el reloj que tenéis entre manos. Y no le dais cariño y no lo tratáis como si fuera una obra de arte. Una pieza... Digna de ser respetada. Ya va... Ya va... Ya va... Ahora adelanta. Ahora está bien. ¿Veis? Esa señal de que he dejado la espiral bien. Pues ahora le quitamos un poquito. Ahí. Vamos a ver. Ahora. ¿Veis? Ahora. ¿Veis? Ahora. Está dando 49 segundos. Ahora. ¿Veis? 49 segundos. Eh... Quizá... Bueno, este reloj llevaba muerto un siglo. O sea que ha resucitado hoy. Haría falta de hacerlo un par de días a prueba. A ver cómo va. Ahora más 52. Pues ahí se va a quedar. Ahí lo vamos a dejar y lo vamos a ir probando. En directo. Pues habéis visto una avería en directo. Y... Bueno. Voy a seguir hablando del tema del respeto. Ya sabéis. Hay que... Respetar... El trabajo... El... 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 de gilipollas, perdón. Uy, 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 bueno. Mira. Vamos a ver. Mira, aquí otro accidente por estar mirando a través de la cámara, para que luego digáis que el maestro, el maestro, el maestro es un batato, hombre. Mira, otro accidente. Se han aleado las agujas. Pues aquí tengo yo este aparatito que es para enderezarla y que no se aparta, ¿veis? La metemos aquí. La metemos aquí. Este aparatito ya os lo enseñaré en otra ocasión. Y le damos, le damos para enderezarlas. Ya lo enseñaré en otra ocasión. Este viene muy bien para las agujas cobalto. Ya está, ya está enderezada. Para la aguja... Para la aguja de azul cobalto acerada, que parten con este aparato se... 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 Se pone... Se... Se... Se enderezan muy bien. Ahí está puesta. Veis, yo empujo hasta el cañón. Yo voy empujando aquí hasta topar con el cañón. Y ahora os decía que... Que... Este tipo de esfera... Este tipo de esfera... Yo conometro meo el... Para que quede más... Lo más cuadrada... Y alineada la aguja... Siempre... Aquí... Porque es más cercano y apunto mejor... Hacia aquí... Que hacia allí. Y ahora la larga... La minutera... La minutera... La minutera... Que no tengo por aquí el bluetax... Que me cago en los mengues... Aquí he dado con él... Siempre estoy trabajando con el bluetax... Y... Pues casi para topar con el tornillo y demás... Y ahora no... No eso... Ya no lo cojo... Estoy aquí con la cabeza daleada... Para que vosotros veáis... ¿No? Ahora me voy a que no choquen... Pues parece que iba a chocar... Otra cosa... Otro truquillo que yo hago para dalearla... Es... Meto la pinza aquí por medio... ¿Veis? La meto aquí... Ahí está... Vamos a ver si han quedado bien centrado. Vamos a ver, perfecto, porque es una de las cosas que a mí es una cosa que me fastidia mucho, que la aguja no esté bien bien centrada. Bueno, pues este reloj ha vuelto a la vida después de mucho tiempo. De modo que ya sabéis, el respeto, el respeto a todo tipo de reloj. No me vale eso de que después me cago con un role o me cago con un... Eso es porque no respetáis el trabajo de relojero, sino lo mismo le metéis mano. Lo mismo le metéis mano a un patifilic y a un cauno. Siempre trabajad con respeto al reloj que tenéis entre manos. Aunque sea uno de cuarzo, va a cambiar una pila. Vamos a ver. Ya os digo que como este reloj... Este reloj está recién reparado. Es que todavía tocaba la búa. Ahora, ahora sí. Veis que estaba... Ahora me marcaba un gran retraso y yo creo que es porque tocaba la búa. Este es el día a día del relojero. Una cosa es otra y otra... Decidiera ir por un descuido por darle a la búa. Ahora está trajando. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a ver. Está trajando. Vamos a darle un poquito más. La espirada ha quedado perfecta. La han enganchado y la ha deformado una cosa mala. Y no la he estropeado más porque... He estado atento. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La cosa es la observación, mirar y demás, ¿no? Ahora aquí. Ahora está trajando un disparate. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno... Bueno... Vamos a ver. Vamos a ver. El disparate está bien. Ahora. Ahora sí he respondido. Ahí está. 63, 13... Pero veis que está haciendo... Se viene para arriba, se va para abajo... Es que no hay que hacer mucho caso. Cuando a un reloj se le ha hecho una amplitud de volante buena. Para el tipo de maquinaria que lleva. Cuando se le ha hecho un arreglo tan importante como se le ha hecho a este. Que está desmontado entero. Ahora está dando 29. En fin. No voy a estar... Es que está bailando. Está bailando. Ahora... 49. Y el movimiento de la espiral y demás. Vamos a ver el respirar de la espiral. Es... Es bueno. Es bueno. Por aquí se ve. Veis. El respirar. Como abre y cierra el pulmón. Es bueno. Ha quedado bien. Bueno. Lo vamos a guardar. Y lo vamos a dejar ahí observándolo un par de días. Vamos a meterlo en la caja. Este tiene una caja muy curiosa. Y en fin. Ya va a terminar. Mientras lo termino de montar. Que no lo olvidéis. El respeto. Hay que tenerle un respeto. A... A... A todos los relojes. A todos. A todos. A todos. Al... Tanto al... Al más caro. Como al más barato. Un respeto... Siempre elegante. Y eso. Ese respeto. Nos va... A... A facilitar todas. Si estás cansado. Y estás agotado. De a los cuatro días. Respeta ese reloj. Respeta. No... Y... Trabaja con ese reloj. Como si fuera... Como... Si fuera. Ya te digo. Una joya de... De... De relojería. De las caras. Y de la buena buena. Y... Y eso. Porque... Cada reloj... Se merece... Su respeto. Este... Este reloj tiene una forma... Una caja muy... Muy curiosa. Muy bonita. A mí me gusta. Vamos a ver. Vamos a ver. Como va en la caja. Va bien. Va adelantando un poquito. Va bien. Va bien. Perdón. Me estaba comiendo un poquito de sandía. Porque es que tenía la garganta seca. Bueno. Ahora vamos a ponerle... Como termina de ponerle... El cierre. Yo sé que... Este vídeo ha quedado un poco para sanguero. Porque no ha quedado como yo hubiera querido que quedara. Pero bueno. Ha quedado un poco... ¿No? Cutrejillo. Pero... Yo creo que más o menos... Más o menos... Se me ha entendido. A buenos entendedores. Sobran palabras. Y vosotros que sois buenos entendedores. Pues... Yo creo que... Que os sobran palabras. Va a salir brotazca aquí ya. Por si queda alguna milla. Este reloj estaba escascado. Esto ya os digo. Porque soy... Ok. A mí lo mismo me da. Está arreglando este. Que está arreglando un Longines. Ya os digo. Lo mismo. A mí para mí... La misma satisfacción supone volver a la vida este titán. Que volver a... Yo que sé. Un... Un reloj de... Este reloj tendrá... 70 años. 70 por ahí. Bueno. Por lo mismo me da volver a la vida... Un... Un reloj de 200 años. La misma satisfacción. Me refiero. La misma. Ahí está. Ahí está. Qué maravilla. Muy bonito, ¿eh? Y grande. De caballero. Ahora a este yo le pondría otra correa. Esta correa no me gusta para este reloj. Yo para mí que le pegue otro tipo de correa. Bueno amigos. Pues... Esto sería ya lo último. Que estoy... Me voy a quedar aquí... Una hora con el vídeo. ¡Uf! Madre mía. Cuánto está grabando. 27 minutos. ¡Joder! Y nada más. Para que veáis que es verdad que la zandía. Ahí tenéis la zandía. ¿Lo veis? La zandía. De modo que... Sin más pábulo al asunto. Ni más asunto al pábulo. Termino este mi cantar del respeto. Con mucho respeto así a ustedes. Diciéndoos... Chau chau. Bambino. Y como un reloj... Pam 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 pam.